La sociedad nos dice que para hacer ciertas tareas hay que ser uno. Si tenemos iguales capacidades, ¿por qué esta exclusividad? La respuesta es fácil, ahí va a ser. Mis amigos y mis nobles respetan mis ideas. Mis notas son igual de buenos que los de mis compañeros. Soy tan linda como cualquier otra chica. Mi compromiso en taller es como el de cualquier otro docente. Mis proyectos son igual de interesantes. Mis alumnas son tan importantes como mis alumnas. Todos los días con mucho orgullo, pasión y entusiasmo, usamos en estas aulas y trabajamos en estos talleres como mujeres y como técnicas. Yo soy técnico electrónico. Y yo soy técnico electrónico. Nosotros somos técnicos electrónicos. Yo soy técnico electrónico. Y yo soy técnico electrónico. Técnico electrónico. Yo soy técnico electrónico. Yo soy técnico electrónico. 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 Gracias por ver el video.